The Walking Dead The Walking Dead está a menos de un año de finalizar Un par de meses más y por fin podremos darle un disparo a esta serie Que ya es un zombie desde hace mucho tiempo Sé que algunas personas que verán este video son como yo Quienes vimos en aquel Halloween del 2010 el estreno mundial de esta mítica serie Que prometía revolucionar el género televisivo Producida por AMC, productora que ya estaba logrando grandes hitos con Breaking Bad Y ponían todo el empeño en The Walking Dead para que fuese su reemplazo Si bien no me arrepiento de seguir esta serie Debo admitir que a veces la lealtad me forzó a continuar Tenía 14 años cuando todo comenzó Ahora tengo 26 mientras leo estas palabras Llevo más de una década viendo una serie tan extensa Con tantos capítulos Y por supuesto muchos y muchos personajes Y es de eso de lo que hablaremos hoy en este video Personajes olvidados y desperdiciados en The Walking Dead Para este video consideraré a personajes cuyo potencial se desperdició con su repentina muerte Estos son personajes desaprovechados de The Walking Dead Según escritor zombie Soy el primero en admitir que el personaje de Beth me parecía muy olvidable Al menos en las temporadas 2 y 3 Compartía la versión prejuiciosa que Daryl tenía sobre ella Pero lo más curioso fue que gracias a la relación de estos dos Beth logró sacar lo mejor de sí Fue entrenada por Daryl para sobrevivir Pero mantuvo siempre los valores de su padre Herschel El de ayudar a los demás Esto se demuestra cuando se alegra de que Noah pudiese escapar A pesar de que ella fuese atrapada El arco de Beth iba en un gran aumento Que nos hacía por fin empatizar con ella Y hasta incluso querer ver más sobre ella Lamentablemente los productores nos quitaron este desarrollo Para darnos una trágica sorpresa Donde las lágrimas de Maggie Y una muerte impactante Fueron lamentablemente el mayor legado de este personaje Angela Kahn hizo artesanías como la nueva showrunner Con la basura que le dejó Scott Gimple Esta mujer fue la encargada de revivir un proyecto casi muerto La serie acababa de pasar por su patética y decepcionante temporada 8 Donde la peor decisión surgió cuando mataron a Carl Por la razón más estúpida Y no solo hay que culpar al showrunner de la época por esto Sino también el creador de The Walking Dead Roger Kierman Quien también admitió no tener ningún problema con esta decisión En la temporada 9 hubo muchos nuevos personajes Algunos muy atrayentes y bien definidos Otros que en segundo plano contaban una gran historia O al menos eso creíamos Porque en la temporada 11 acabaron rápidamente con él Estoy hablando de Cage Un personaje que en solo un capítulo perdió a todos sus amigos Era un muchacho bastante torpe Con intenciones de ser un payaso más Pero lo ocurrido con los susurradores Pareció cambiar su mentalidad hasta cierto punto No tardó en volverse una milicia de Hilltop Y a aportar en todo lo necesario Pero al mismo tiempo no dejó de acumular rencor En especial contra Lydia Cuya madre decapitó a sus amigos El potencial de Cage de madurar y tomar un rol más similar Quizás al de Carl o al de Henry Lo transformaría en el reemplazo del reemplazo Habría sido interesante ver más interacciones con Lydia Pero al final siguió siendo un bufón que guardaba remordimiento Junto a los Highwayman Otro grupo desaprovechado Gage siguió siendo algo torpe Y lamentablemente para él sufrió una de las mejores muertes Yo le habría dado más dignidad a este personaje Quizás utilizando sus tagas para pelear hasta el final Pero no, prefirió apuñalarse para evitar el dolor de ser devorado vivo Aún así, su muerte nos demostró que tanto Negan como Alden Tuvieron más humanidad que todo el grupo de Maggi Ya que al menos intentaron salvarlo Los seis primeros capítulos de la primera temporada Dirigidos por Frank Darabond Pusieron a The Walking Dead en el mapa y en la cima Muchos actores que ya habían trabajado con este director Decidieron volver a trabajar con él en este proyecto Entre los actores y actrices podemos encontrar a Morales Personaje carismático, padre de familia y buen hombre Que nos dijo adiós en la temporada 1 Para volver en la temporada 8 Como un salvador Y morir en los primeros 5 minutos después de su breve aparición Siendo básicamente una patada en los testículos Para todo fan de huesos amarillos de la serie ¿Saben cómo Scott Kimple premia la lealtad? Trayendo un personaje 7 temporadas después Para matarlo entre medio de un cliffhanger patético La muerte tan abrupta de Morales Solo nos dejó un sinfín de dudas sobre su vida Dudas que posiblemente jamás serán respondidas Tal vez en esas antologías que se están produciendo Vuelvan a darle cierta luz a este personaje Pero la verdad lo dudo mucho Me imagino al pobre actor Amigo, vuelves a The Walking Dead En su temporada más esperada Para que te maten en el capítulo 3 Además, lamentablemente El actor se veía motivado para regresar y combatir a Negan Pero lamentablemente Scott Kimple tenía otros planes en la historia Que no aportaban en realidad nada Antes de abordar los últimos dos personajes Es importante hablar del peor personaje de The Walking Dead Y una oportunidad desperdiciada que habría mejorado mucho la serie Si Morgan continuaba con su filosofía de que toda vida es valiosa durante la guerra contra los salvadores Su muerte habría tenido muchísimo más sentido Habría sido un mártir que buscaría consolidar una paz entre dos grupos que se odiaban Habría sido mucho más consistente con su personaje debido a que fue Morgan quien construyó la cárcel allá por el final de la sexta temporada Si Morgan hubiese muerto La serie habría sido mucho mejor Carl seguiría con vida Y Morgan no estaría en Fear The Walking Dead robando protagonismo a Alicia Ni tampoco a Madison Hasta Dwight que llegó a Fear tendría más desarrollo Definitivamente el personaje de Morgan es un desastre Y un destructor de series Sin embargo Dos personajes que interactuaron con Morgan terminaron siendo bastante desaprovechados Por una parte tenemos a Gavin Quien fue uno de los primeros salvadores en darnos señales de humanidad Se notaba que no le gustaba realizar los saqueos Ni tampoco exigir la contribución Aún así era leal a Negan Pero su trato con Ezequiel siempre fue formal dentro de lo que se pudiese llegar a esperar Cuando Benjamin murió Enseguida tomó represalias contra Jared Y lo desvinculó de su grupo para que terminara en otra estación Fue el único salvador que trató de negociar Cuando Rick y su ejército llegaron a las puertas del santuario Definitivamente fue uno de los pocos personajes buenos de la séptima y octava temporada Y eso es mucho decir Lamentablemente su muerte involucró a Henry y a Morgan Y terminó siendo un fantasma en la mente de este mismo La redención es un concepto que conlleva la liberación de las culpas del pasado Realizando buenas acciones en el presente Este concepto se ha aplicado mucho en The Walking Dead Personajes como Dwight, Negan y varios otros salvadores han seguido esta narrativa Pero antes de ellos había aparecido un personaje llamado Owen A quienes muchos conocieron como el lobo líder La ideología de este grupo tenía relación con el mito de la licantropía Según las mismas palabras de Owen La historia de los primeros hombres quienes alguna vez fueron lobos Una vez que el apocalipsis zombie inició Todo volvió a su instinto básico No leyes, no hay orden Solo la voluntad de sobrevivir de la manera más visceral posible Como lobos rabiosos en una manada letal Este grupo atacó a Alexandria Y rápidamente fueron repelidos Pero se llevaron a varios extras Y Owen fue el último de ellos en morir Esto gracias a Morgan Quien lo mantuvo con vida Con la esperanza de que tal vez él podría cambiar Porque según él toda vida era valiosa Así estuvo varios capítulos Escuchando cómo era la vida de Morgan Y algo que siempre lo caracterizó Fue lo sincero y transparente que era con todos Un total psicópata Pero que estuvo a las puertas de la redención Llevando una relación breve Pero muy rara con Denise La doctora de Alexandria Donde ambos se necesitaban para sobrevivir Si Owen hubiese sobrevivido Habría sido interesante ver Cómo este desquiciado Comienza a dejar atrás sus traumas Buscando una forma de redimir sus actos Y contribuir al grupo de Reed Grimes En la guerra contra los salvadores O quizás Quien sabe También podría ser una bala perdida En todo este conflicto El actor que lo interpretó Lo hizo con gran carisma Y habría sido interesante ver más sobre él La verdad fue uno de mis personajes favoritos Porque nos demostró Que aún cuando estamos hundidos En la profundidad Y rodeados por la muerte Aún hay esperanza de redimir nuestras acciones En un último momento Muchas gracias por ver este video Sobrevivan y que estén muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!